En este marco de inseguridad, la Municipalidad de Surco ha declarado en emergencia el sistema de seguridad del distrito. El alcalde Carlos Bruce informó que el Consejo Municipal ha declarado en emergencia 90 días la seguridad ciudadana. A propósito de Luis Manrique, pero a propósito de toda la inseguridad que se vive en Surco. Esto fue lo que dijo Carlos Bruce. También se ha aprobado, declarado en emergencia el sistema de seguridad de Santiago de Surco. Esto para comprar de manera rápida chalecos antibalas para nuestros serenos. Y si es que en los próximos días el Ejecutivo promulga la ley para que podamos darle armas no letales a nuestros serenos, también agilizar esa compra. Lo que me parece increíble es que cada uno, como lo ha dicho, ¿quién fue que dijo Francisco León? Que habló hace unos instantes. Cada uno habla desde su islita. Un alcalde distrital no va a resolver el problema de inseguridad. Probablemente aminoren algo en su distrito, no lo va a resolver. El alcalde metropolitano y el alcalde provincial del Callao, con el gobernador regional de Callao, mínimamente tendrían que sentarse para ver cómo hacemos y convocar. Tú a tus alcaldes distritales y yo a mis alcaldes distritales, hablemos un plan de seguridad en el Comité de Seguridad Ciudadana Provincial. Mínimo. A partir de ahí hay que integrar de todas maneras al Ejecutivo, de todas maneras al Ministerio Público, de todas maneras al Poder Judicial, de todas maneras a INPE y de todas maneras a todos los demás actores. La Policía Nacional, mínimo, básico, importante. No hacemos eso y estamos perdiendo tiempo.